El secretario del Servicio Profesional Docente del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero, Suspec, Juan Carlos Jacintos Valdés, informó que en Guerrero existe un faltante de aproximadamente 400 profesores en escuelas estatales, cuyos espacios, dejados por jubilación o defunción de los docentes, no han sido repuestos por la Federación. Reconoció que la falta de maestros en las escuelas es un reclamo que actualmente ha generado manifestaciones y movilizaciones de protestas radicales por parte de los padres de familia, por lo que es urgente que se atiende y se solucione para no afectar la educación de los estudiantes en el Estado. Que tengo 68 niños de primer año legalmente inscritos y desde el 21 de agosto que he venido haciendo la exigencia, por ejemplo tenemos 21 niños en primer año inscritos sin ningún libro de texto gratuito, cosa que responsabilizo a Fernando Leiva como delegado regional de servicios educativos aquí en Costa Grande, que él tiene conocimiento, yo lo hablé con él de vía telefónica, él me dijo comunícate con el almacén general aquí en la región, comunícate con el almacén que tenemos en Ixtapa, haz las solicitudes que se tengan que hacer, se hizo todo en proceso, pero si sacamos cuentas ya más de tres meses y los materiales educativos no los tenemos, ya terminó el primer bimestre y pues vamos ingeniándolas nosotros para ver cómo trabajar, pero pues no ha tenido la capacidad la Secretaría de Educación Guerrero que cabeza José Luis González de la Vega, de cuando menos tener los materiales mínimos requeridos y necesarios para que se pueda dar una atención de acuerdo a los objetivos educativos que nos traza el propio sistema. ¿El problema es solamente con los niños de primero o hay más? Quise citar el ejemplo concreto de primero, pero tengo el caso de cuarto que a lo mejor son 11 paquetes, tengo el caso de quinto año que son 6 paquetes, pero quise señalar que cómo voy a tener un grupo de 21 niños, por ejemplo, que es el caso de primero, sin un solo libro de texto gratuito. Entonces, ¿a quién le compete? Yo no le puedo exigir a los padres de familia, yo no le puedo decir al ayuntamiento, ayuntamiento es tu responsabilidad, no, le compete a la Secretaría de Educación Guerrero tener los materiales disponibles desde el inicio del ciclo escolar. Y pues bueno, a eso le unamos, que bueno, este año como en el pasado también no se tienen ni los uniformes, que es algo que pues se le ha venido, fue una conquista del pueblo guerrerense y pues se le ha ido arrebatando a los niños el apoyo que pues de una u otra forma se venía dando. Hacemos la denuncia porque pues sí se ha actuado de manera muy irresponsable. Las veces que me he comunicado yo con los responsables de los almacenes aquí en la región, la respuesta que nos dan es de que bueno, no tienen y que ¿cómo le van a hacer? Entonces pues algo se tiene que hacer, tenemos autoridades educativas responsables y tienen que dar esta atención. Hay un responsable y es la Secretaría de Educación Guerrero que no ha podido cubrir la demanda de libre texto gratuito, al menos en mi centro de trabajo. En entrevista, subrayó que a pesar de que es un problema latente dentro del sector educativo, el gobernador Héctor Astudillo Flores trabaja en la gestión con la federación para que antes que finalice este año se tengan cubiertas todas las vacantes que existen en la entidad, al menos en las escuelas estatales y que en enero del próximo año sea mínimo el número de faltante de maestros. Informo para Canal 6, Rodolfo Valadez.